Yo no tengo la culpa que ustedes tengan otras aplicaciones, wey, Chilango, no manches. ¿Qué culpa tengo yo? Pero bueno, dice Adolfo González, buenos días, amigo, buenos días. La barbacha estuvo de lujo, la neta, pero bueno, para sonido, me dice, por el sonido, buenos días, Foris. Sonido Sensación Caracas de Junior, Junior Molina, buenos días. Adolfo González, muchísimas gracias, de veras, créemelo, créemelo, que me vine, me vine feliz. A lo mejor un poco triste, porque la verdad, no tengo la menor idea si algún día pueda, pueda volver allá. No sé, solamente el destino lo sabe. Así es de que, bueno, pues mientras eso pasa, pues vamos a, a tratar de, de ser lo más felices posibles. Así es de que, tú no te preocupes, este, Adolfo, la verdad, me vine súper agradecido contigo. Nunca había encontrado tanta hospitalidad en, en algún hogar, que me brindaran todo a cambio de nada. De verdad, muchísimas gracias. En verdad, bien agradecido, quedo con toda tu familia, con mi prima Minerva, con tu mami, con tu papi. Este, con tus hermanos, bueno, uno de ellos, el otro también, y tu hermana también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lupita, de verdad, que bien chévere, que se portó bien discutida la nena, que me dijo, a ver, hinche Fori, yo te plancho tu pantalón, y se puso a planchar y lo dejó bien perro. Para mi amigo Armando Salinas, también, y en sintonía esta mañana con nosotros, a través de Facebook Live, de verdad, me da mucho gusto, es un placer para mí. Ahora vamos a poner un tempito para, iniciamos para, mi amigo Mr. Acústico, se llama y dice, Cumbia de la Mujer Celosa, buenos días. 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 Buenos días, iniciamos. Cumbia de la Mujer Celosa, buenos días. 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 También buenos días para La señora Ana Valdivia Y también para el Divino del Sabor Buenos días, ya sintonía con nosotros Qué bueno, qué bueno que nos acompañen De verdad para mí, créanmelo, créanmelo De verdad, es un placer estar con ustedes Para mi amigo José Luis Ayala También ya sintonía con nosotros a través de Facebook Live Bienvenidas y bienvenidos sean en esta ocasión Así es de que, bueno pues vamos a proseguir Vamos a mandar saludos para toda la banda